Todo tipo de personas, gente disputa y las que no tienen miedo al pecado Nadie es perfecto solo por el hecho de ser un mortal, eres imperfecto Nadie nace grande pero todos somos capaces de alcanzar la grandeza Simple teoría, gracias a Aristóteles podemos hacer una pizca de playback Haciendo reminiscencia de nuestra vida anterior para tener más ideas Esto es vida real, man, nego, no la confundas con la mierda que tú vives porque esa es ficticia A veces suena espeluznante simplemente porque tengo rasgos de gigante Dios me hizo a su imagen pero a veces me pregunto si él y yo tenemos algo semejante Si digo holy, no por the money, I'm a soy at the best, kiss it with the best Kiss it recto, fuck the rest, this is BSP con la nueva Miss Day, no molen fuera En este track no cantamos, solo damos toques, ahora vengo con mi profecía Rimas que me guían como un mesías, ahora las palabras salen solas En vez de hey les veo a putas mariconas Yo no soy un G, soy un gringo, a todos yo les gano como el bingo Nadie es perfecto pero tengo mis defectos, muchos ya me ven como un fucking reto Lo admito, en este game soy adicto BSP's on my left, no tengo a negro subiendo de nivel Amo y yo ser de manajer, me ganan un boost, mamatero su Y como las palabras vuelan yo me piro con el El apellido de mi abuelo lo dejaré con huella Y por mis metas, aunque no me considero una estrella A mi los problemas no me matan, solo me enseñan The BX Pro, yeah we family As you can see, yeah we definitely Aborrezco al rencor hasta escenado con mis enemis, you know Nunca se sabe que vueltas da la vida, doc No hay atajo rápido para alcanzar el éxito a largo plazo My nigga, just do it slow I'm pouring paname and nobody's perfect Procuro volar alto, never under low I got Richie Bita B on my rap, EFG viene y te desploma en tan solo un flash Admiro a aquel que quiera dejarme sin gas Es como si en esto quieras evitar un Big Bang Downtown Music on the Beat Downtown Music Downtown Music on the Beat Gracias por ver el video.